Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a calcular el área y el perímetro de una zona que la podemos dividir en dos partes Una rectangular y un cuadrado La parte rectangular tiene estos datos El largo es el doble del ancho, o sea, a ver Este es el largo, este es el ancho, ¿no? Y la diagonal, la diagonal que pasaría por acá, la diagonal mide 8 kilómetros, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir que no sea el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, 8 kilómetros al cuadrado, igual a largo al cuadrado más ancho al cuadrado Eso es el teorema de Pitágoras Ahora, acá hay dos incógnitas, largo y ancho Hace falta un dato más Bueno, y acá está el otro dato que falta El largo es el doble del ancho El largo es el doble del ancho, o sea, que tenemos 8 kilómetros cuadrados Igual al largo, que es el doble del ancho Es dos veces el ancho al cuadrado Más el ancho al cuadrado Y ahora sí hay una sola incógnita Bueno, 8 kilómetros al cuadrado son 64 kilómetros cuadrados Acá, 2 al cuadrado, 4 A al cuadrado, A al cuadrado Después, más A al cuadrado, A al cuadrado Bueno, en total tenemos 64 kilómetros cuadrados Sobre 4 más 1, bueno, 5 A al cuadrado El 5 pasa acá dividiendo, acá ya lo paso acá mismo dividiendo Y lo que resta es pasar el cuadrado como raíz Nos queda raíz cuadrada de 64 64, Ricardo, kilómetros cuadrados Sobre 5 Esto es el área al cuadrado Bueno, el área no, el ancho El ancho al cuadrado, bueno A ver, el ancho ¿Cuánto vale el ancho? Es la raíz cuadrada de 64 es 8 La raíz cuadrada de kilómetro cuadrado es kilómetro Y la raíz cuadrada de 5, bueno, queda como raíz cuadrada de 5 Lo que te pido es que lo que hacemos siempre es racionalizar los denominadores Es decir, multiplicar por raíz de 5 sobre raíz de 5 Y ahí el ancho, ¿cómo me queda? 8 raíz cuadrada de 5 kilómetros Y en el denominador te queda Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 Raíz cuadrada de 25 Más conocida como 5, ¿no? Y ahí quedó el ancho Bueno, el largo Vamos a poner ya acá El ancho nos da entonces 8 raíz cuadrada de 5 8 raíz cuadrada de 5 Sobre 5 kilómetros Bueno, vamos al largo El largo Bueno, el largo es el doble del ancho O sea que el largo Hago 2 por el ancho O sea, hago 2 por 8 raíz cuadrada de 5 Sobre 5 kilómetros 8 por 2, 16 El largo es 16 Quintos Raíz cuadrada de 5 kilómetros Y es el doble largo que el ancho Bueno, ya tenemos la medida del rectángulo Vamos al cuadrado Del cuadrado lo que sabemos Lo que sabemos del cuadrado Es que Tiene una diagonal de 4 kilómetros ¿Ves? La diagonal es de 4 kilómetros Entonces, como es un cuadrado Tiene los lados iguales X y X Bueno, a ver Entonces, Pitágoras, ¿no? Hipotenusa ¿Ves que es un triángulo rectángulo? ¿Lo ves, no? Va, miralo acá X, X Y la diagonal Es un triángulo rectángulo La hipotenusa al cuadrado Es igual a Cateto cuadrado Más cateto cuadrado Bueno 4 al cuadrado Me da 16 Kilómetro al cuadrado Me da kilómetro al cuadrado Y X cuadrado Más X cuadrado 2X cuadrado Pasa el 2 dividiendo Me queda 16 Kilómetros cuadrados Sobre 2 Igual a X cuadrado 16 dividido a 2 Es 8 Kilómetros cuadrados Pero claro Pasa el cuadrado como raíz Así, ¿no? Y queda la raíz cuadrada de 8 Te cuento Te cuento Que la raíz cuadrada de 8 Es lo mismo Que la raíz cuadrada De 4 por 2 ¿No? 4 por 2 da 8 O sea que es La raíz cuadrada de 4 Por la raíz cuadrada de 2 O sea que es La raíz cuadrada de 4 es 2 No, 2 por raíz cuadrada de 2 O sea que 2 Por raíz cuadrada de 2 Es la raíz cuadrada de 8 Y la raíz cuadrada De kilómetro al cuadrado Es kilómetro Y ahí tenemos el valor de X ¿X cuánto vale? Entonces, acá X Lo pongas donde lo pongas Lo pongo acá Vale 2 Raíz cuadrada de 2 Kilómetros Bueno Listo Ya tenemos todas las medidas Para calcular El perímetro Y el área De este campito De este campo Que tiene un área Que la podemos calcular Como la del rectángulo Más del cuadrado ¿No? A ver El área del rectángulo Vamos al área Es El área del rectángulo Es lado Largo por ancho Y el área del cuadrado Es lado al cuadrado Porque también es lado Base por altura Pero digamos Son iguales Base y altura Bueno Entonces el área sería De largo Tenemos 8 raíz cuadrada De No, 16 Igual era una multiplicación Daba lo mismo ¿No? Al derecho Al revés Daba lo mismo 16 raíz cuadrada De 5 Sobre 5 Kilómetros Por el ancho Que es 8 Raíz cuadrada De 5 Sobre 5 También en kilómetros Más X al cuadrado Que es 2 raíz cuadrada De 2 2 raíz cuadrada De 2 kilómetros Todo esto Al cuadrado Bueno, ahí tenemos el área Por supuesto Que voy a usar la calculadora Y a palos Te hago esa cuenta Yo 16 por 8 Ya me da miedito Así que agarro la calculadora 16 por 8 Da esa vía 128 ¿Qué voy a saber? Bueno El área es 16 por 8 128 Raíz cuadrada De 5 Por raíz cuadrada De 5 Raíz cuadrada De 25 Que es 5 Sobre 5 Kilómetros Por kilómetro Kilómetro cuadrado 5 con 5 Se cancela Más Acá 2 al cuadrado Más conocido como 4 Raíz cuadrada De 2 al cuadrado Raíz cuadrada De 4 Que es 2 Kilómetro al cuadrado Kilómetro al cuadrado Y acá nos quedó 128 Más 8 Que tampoco te lo voy a saber Mentalmente Porque acá 4 por 2 Es 8 Es así No te creas Que no se hace cuentas 136 kilómetros cuadrados Ese es el área Del campito Si vos querés Poner pasto Acá en el campo Tenés que poner 136 kilómetros cuadrados De pasto Hay que poner Ahora Si querés alambrar Vamos a sacar El perímetro Si yo quiero Alambrar el campo A ver Cuál es La longitud Del contorno De todo esto Empecemos por acá El largo El largo Es 16 Vamos por el perímetro 16 Quintos Raíz cuadrada Raíz cuadrada De 5 De 5 kilómetros Son 3 veces Son 3 veces 2 Raíz cuadrada Que es 2 Raíz cuadrada De 2 kilómetros Y este pedacito ¿Ves que te marqué acá? 16 quintos 16 quintos Raíz cuadrada De 5 Que es el largo Le resto 16 quintos X que es 2 raíz cuadrada De 2 Y me da Este cachito Que está acá Y ahí tenemos Fíjate todos Primer lado Acá está Es este Segundo lado El ancho Es este Pero sumado 2 veces Porque lo tenés Acá Y lo tenés acá Después sumado X Que lo tenés 3 veces Lo tenés 1 2 3 veces Y por último Este cachitongo Que nos quedó acá Que es Esto que mide Largo menos Año Largo menos X Bueno Listo Perímetro A ver Solamente podemos sumar Los que tienen Raíz cuadrada De 5 Con los que tienen Raíz cuadrada De 5 Así que hagamos cuentas Acá tengo 16 quintos 16 quintos A eso le voy a sumar Esto 8 por 2 16 quintos 16 quintos Mirá las cuentas Que hago Bueno Yo soy así ¿Quién más tiene Raíz cuadrada de 5? Este Más 16 quintos O sea Que era 16 quintos Por 3 parece ¿No? Bueno Igual Realizame las cuentas Porque yo soy medio bestia Haciendo cuentas Esto me da 48 quintos Raíz cuadrada De 5 Kilómetros Bueno Ahí sumé Los que tenían Raíz cuadrada De 5 Ahora los que tienen Raíz cuadrada De 2 Acá hay un 3 Por 2 Que es 6 6 Menos 2 4 4 Raíz cuadrada De 2 Kilómetros Y ese es el Perímetro Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consulta Me las mandas Al Whatsapp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau